Estoy acostumbrado a perder Pero contigo yo he tenido suerte Tus ojos me enseñan a entender Que no hay que temer Yo no soy como la gente Yo te quiero diferente Te recuerdo que se siente No tenerle miedo al frío Porque te pongo caliente No es lo único pa' ofrecerte No es pa' tanto, es para siempre Saben que lo tuyo es mí Y hoy, y hoy, y hoy, y hoy Hacemos el amor con odio Y hoy, y hoy, y hoy, y hoy Odio Ya llovió Lo que iba a llover Pasamos ese episodio Y hoy, y hoy, y hoy, y hoy Odio Hablando con Dios, Él me dijo Paciencia, lo bueno siempre se demora Cuidado de quien se enamora Cuidado a quien le entrega el cora Hoy veo en tus ojos que un día lloraron Desde que me ven ya no llora Tú y yo, y hoy, y hoy, y hoy, y hoy, y hoy, y hoy Odio Ya llovió Lo que iba a llover Pasamos ese episodio Y hoy, y hoy, y hoy, y hoy Odio Y hoy, y hoy, y hoy, y hoy, y hoy, y hoy No, 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 no Gracias.